¡Festival Millonario para toda la familia de Aymacén en la 14! Sorteo semanalmente un automóvil Nissan March 0 kilómetros. Estamos desde Calima Centro Comercial en la ciudad de Bogotá. Son las personas que nos acompañan porque quieren saber quién será el ganador del último sorteo del automóvil Nissan March 0 kilómetros. Estas actividades que se realizó desde el pasado 23 de marzo del 2013. Recordándoles que era muy sencillo participar. Por cada 14 mil pesos en compras que ustedes realizaban en la almacén en la 14 recibían un cupón. Ese cupón lo diligenciaban con sus datos personales y lo depositaban en nuestros buzones. Así a lo largo y ancho de prácticamente todo un año se sortearon 51 carros y hoy es la oportunidad para el 52º automóvil Nissan March 0 kilómetros. Y queremos saber quién será el ganador o la ganadora. Vamos a presentar al delegado de la Secretaría de Gobierno, al señor Edgar Villamizar. Es la persona que se encarga que todo el sorteo se rija dentro de las normas legales. De además en la 14 nos acompaña el administrador Víctor Roncancio. Y la persona que le va a dar la suerte hoy a uno de esos chiquetes. El sorteo número 52 del automóvil Nissan March 0 kilómetros. Un fuerte aplauso para Ingrid Velázquez. Ingrid, por favor, pasamos al centro de la piscina. Le ayudamos, por favor, con mucho cuidado. Pasamos al centro de la piscina. Con las manos siempre arriba, Ingrid, por favor. Nos desplazamos. Frente a la cámara, perfecto. Las manos arriba, compañeros, a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. ¡Tiquetes arriba! Un solo tiquete, por favor. Uno solo, uno solo. Perfecto. Nos sacudimos. ¿Listo? Le entregamos al delegado de la Secretaría de Gobierno el tiquete. Lo toma el delegado. Vamos a verificar que el tiquete esté en perfectas condiciones y que obviamente sea del sorteo del automóvil Nissan March 0 kilómetros. El delegado se puede acercar, por favor, nuevamente con nosotros. Ingrid, ya nos puedes acompañar aquí enfrente. Por favor, que ayudemos a Ingrid. Listo, perfecto. ¡Aplauso para Ingrid, por favor! ¡Aplauso, aplauso! Se está verificando que el tiquete sea del sorteo del automóvil Nissan March 0 kilómetros, que sea debidamente diligenciado y que pertenezca a nuestro sorteo. Le recordamos que ustedes pueden visitarnos en Almacén en la 14, aquí en la ciudad de Bogotá, en Avenida Calle 19 con Carrera 30 en Palo Quemado. Ahí encuentran Calima Centro Comercial. Dentro de sus instalaciones estará Almacenes La 14. Le recordamos que el Festival Millonario no para aquí, porque en este 2014 nos venimos con grandes sorpresas para nuestros clientes. Verificamos el tiquete, que esté debidamente diligenciado y en perfectas condiciones. Listo, vamos a entregarle un fuerte aplauso, por favor, para la señorita Doris de Correa. ¡Aplauso grande, por favor! Ganadora del automóvil número 52 de Almacén en la 14, que siempre te da más. Le recordamos que el ganador del automóvil Nissan March 0 kilómetros. Vamos a darle un fuerte aplauso a la señora Doris de Correa. Ganadora del último automóvil Nissan March 0 kilómetros. Sorteo aquí en Calima Centro Comercial en la ciudad de Bogotá. El Festival Millonario que hoy llega a su fin con el Nissan March 0 kilómetros. Pero los premios no paran ahí. El Festival Millonario sigue entregándole muchísimas sorpresas durante este 2014 a nuestros clientes. Le recordamos que Almacén en la 14 siempre te da más. Y como decimos nosotros, Almacén en la 14 es comprando y... ¡Muchas gracias!